Para ponernos a tono con las declaraciones, ¿qué dice Miguel Fernández? Dice que compara las elecciones que vamos a tener con el final de la dictadura, se alinea con el presidente Macri y habla de derrotar al populismo. Realmente me parece una barbaridad. Mira, creo que Miguel Fernández cuando prioriza y se alinea con la política de Macri, deja de poner en primer lugar a los trenquelauquenches. Esta política nacional y económica que nos ha hecho tanto daño a todos. Tanto Miguel Fernández como María Eugenia Vidal en la provincia, porque es cierto, no supieron separarse para que no nos hicieran tanto daños el impacto de las políticas económicas. Y bueno, y en esta realidad que nos está pasando y que cualquiera de nosotros puede visibilizarla, la caída de los puestos de trabajo que es cotidiana, una menor inversión en producción en trenquelauquen, el cierre de comercios, la situación de las empresas, las pequeñas empresas que están tratando de sostenerse. O sea, frente a todo esto que nos está pasando, ¿qué dice Miguel Fernández? Empieza a agitar un nuevo fantasma que es el populismo. A ver, yo lo que creo que realmente lo que no tienen para exhibir es resultados positivos como funcionarios. Y todos, creo que todos, lo que queremos debatir es cómo hacemos para solucionar este presente que nos está haciendo, reitero, tanto daño a todos, muy especialmente, y pienso, en los trenquelauquenches. Y también cómo hacemos para discutir y queremos discutir el futuro de todos, de las grandes mayorías que somos. Lo que ha pasado acá es que ellos sienten que los que lo votaron, lo que apostaron a esa política y crecieron. Pero también todos los ciudadanos nos sentimos absolutamente defraudados por esta gestión de Macri, de Vidal y de Fernández. Y reitero, frente a esto empiezan a agitar fantasmas como el populismo. Y tenemos una situación muy dramática en trenquelauquen. Entonces lo que queremos y lo que pedimos es que priorice y que ponga en primer lugar a trenquelauquen. Ya es tarde porque no se ha hecho en estos cuatro años, pero queremos pensar en una comunidad para todos. En esta sensación que ellos tienen o confirmación de la realidad de que hoy la gente está sintiendo, la gente de a pie, la gente que se levanta muy temprano todos los días, la gente que trabaja, los comerciantes, todos están sintiendo que este gobierno no nos representa. No nos representa ni soluciona los problemas del presente. Y entonces, reitero, empiezan a agitar fantasmas que realmente los ciudadanos no lo sienten así. Están muy lejos de nuestra realidad. El ciudadano de a pie, de todos los días, está pensando cómo trabajar, por qué no progresa, qué le pasa a sus hijos. Entonces yo realmente lo que pido es que pensemos en trenquelauquen, que pongamos en primer lugar a trenquelauquen y ver cuáles son las políticas para salir de esta crisis.